Bueno, doctor, se han autoconvocado aquí los médicos, personal que trabaja en el área de salud, ¿están a favor de la vida? Exactamente, estamos acá apoyando, digamos, a la opción de salvar las dos vidas, ¿no? Creemos que es un tema bastante controversial, hay muchas maneras de plantearse cómo es la mejor opción para darle una buena respuesta a una mujer que está frente a un embarazo no deseado y nosotros valoramos esta, la opción de tratar de que las dos vidas tengan opción, ¿sí? De no poner en riesgo ninguna de las dos. Esto no está a favor ni del aborto clandestino, ni de ninguna otra postura que a veces se nos acusa de otras posturas, ¿no? La idea de esto es que las dos opciones siempre consideran las dos vidas como opción viable, que se pueda hacer ambas cosas. Y además, tener en cuenta que, bueno, como profesionales, ustedes hacen un juramento, ¿no? De salvar vidas, más que todo. Sí, nosotros hemos jurado eso, hemos jurado que vamos a salvar vidas. O sea, nosotros no juzgamos qué vidas salvamos, nosotros tenemos que salvar siempre toda vida. Y cuando uno tiene clara que la postura de un niño que está en la panza es una vida, para nosotros la postura es fácil de elegir, ¿sí? Es fácil querer salvar las dos vidas. Doctor, ¿cuando hay concepción ya hay vida? Para nosotros sí, los que estamos de este lado sí. Por lo menos está toda la potenciabilidad para hacerlo. No somos, creo que no, ninguno de nosotros tiene la potestad de elegir quién es vida, quién no, cuándo es vida. Creo que no podemos elegir qué vida merece vivir y cuál no. Por eso para nosotros es clara la postura de que estamos defendiéndonos. ¿Algún mensaje para la comunidad en cuanto a este tema tan importante que hoy ataña a la República Argentina? Yo creo que a pesar de que a veces se escuchan muchas posturas, si uno piensa realmente y pone una mano en el corazón, es fácil creer que hay que dar la oportunidad a estos chiquitos que están por nacer, ¿no? Sobre todo porque nosotros hemos tenido la suerte de estar acá. Alguien en algún momento nos dio esa chance. Así que me parece que es fácil la opción. Gracias.